Y en Ciudad Juárez ya reforzaron la seguridad, voy contigo, Salvador Gómez, te saludo. ¿Qué tal, Yuridia? Buenas tardes, te saludo desde la frontera de Ciudad Juárez, El Paso, Texas, en donde este mediodía elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos se encuentran reforzando la seguridad en lo que es el muro fronterizo. Se trata de alambre con navajas, la cual está siendo colocada pegada al muro fronterizo en los puntos que aún consideran vulnerables para la seguridad de Estados Unidos ante la oleada de migrantes que se encuentran en esta frontera. El punto donde se inició es conocido como el Puente Negro, lugar por donde pasa el tren de un país a otro con materia prima y producto terminado. Mientras que unos colocaban el alambrado, otros vigilaban celosamente los movimientos de los medios de comunicación y de los curiosos que se acercaban a ver qué era lo que ocurría en el río Bravo. Todo esto se da después de la visita de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos al Paso, Texas, en donde vio de cerca la problemática de la crisis migratoria. Este es mi reporte, regresamos contigo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Salvador, desde justamente Ciudad Juárez, en Tamaulipas. Voy contigo, Martín Juárez, ¿cómo estás? Yuri, muy buenas tardes, con gusto te saludo desde Reynosa, Tamaulipas. Esta ciudad cuenta con tres cruces internacionales. En este momento nos encontramos en el Puente Internacional Benito Juárez, que comunica la ciudad de Reynosa con Hidalgo, Texas. Este es el de mayor flujo vehicular de transporte ligero, así como de personas a pie. El tiempo estimado de cruce de vehículos es de aproximadamente una hora con 10 minutos y el de a pie son de 50 minutos. En el Puente Ansaldúas es de 45 minutos el cruce aproximadamente y en el Puente Farc de 25 minutos. No así para el transporte de carga que también cruza por el Puente Farc, que es de aproximadamente el cruce entre dos horas a tres horas. Autoridades de Estados Unidos ya tuvieron una reunión para agilizar el transporte, incrementando el número personal de aduana y protección fronteriza para revisar los transportes de carga. Este es un cruce importante para la mercancía de perecederos, así como de producto terminado de maquiladoras. Con esto nos damos cuenta que las declaraciones del presidente Donald Trump de cerrar las fronteras no se ha visto afectado en el cruce en los puentes internacionales por aquí, por este estado de Tamaulipas. Este es mi informe, regreso contigo al estudio. Gracias Martín, desde Tamaulipas. Y en Tijuana, en Tijuana te saludo a ti, Jorge Nieto. ¿Cómo está el tema en la frontera? Allá en esta también, una de las más importantes ciudades fronterizas de nuestro país. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde la ciudad de Tijuana, bueno, te comento que en la frontera la situación continúa lenta, pero fluyendo. Es decir, no se ha detenido el tráfico en ningún momento, aunque hay mucho nerviosismo y mucha expectativa, sobre todo por la visita de Donald Trump el día de mañana a la frontera de Calexico, Mexicali. Aquí en el área de Tijuana te puedo confirmar que el tráfico no ha sido interrumpido, sin embargo, hay mucha tensión por parte de los usuarios. Vamos a tratar de platicar con algunos de ellos para conocer cuáles son sus impresiones, qué es lo que piensan al respecto. Amigos, ¿qué tal? Buenos días para Imagen Televisión. La situación en la frontera, algo que nos afecta a todos, el posible cierre que ha amenazado el presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que opinan ustedes al respecto? No, pues opinamos que está mal eso. En primer lugar, afecta tanto a nosotros como a particulares, como al comercio. No sé por qué este señor está obstinado con querer cerrar la frontera, que es lo que menos debe hacer de cerrar la frontera. Pero realmente no tiene caso eso. Definitivamente, coincido totalmente con su opinión. Que tenga buen viaje. La opinión de algunos de los usuarios de La Garita en la ciudad de Tijuana. Nadie quiere que esta frontera se cierre. Regresamos contigo. Gracias, Jorge. Jorge Nieto desde Tijuana. Pues así está la situación en las ciudades fronterizas más importantes de nuestro país. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.